Otro check in un nuevo vídeo de E.A.F.C. 24 Y ontando en pantalla estamos aquí porque vengo a traeros como completar el nuevo grupo de objetivos de recuerdos de la Euro ¿Por qué? Porque es un grupo de objetivos secreto de vez en cuando hace esto de Asports Y bueno es que te dan pistas de lo que hay que hacer pero no te dice exactamente qué es lo que hay que hacer para completar este grupo de objetivos Así que bueno en este vídeo vengo a traeros qué es lo que tenéis que hacer exactamente para poder completar el nuevo grupo de objetivos de recuerdos de la Euro Así que vídeo muy importante porque bueno pues es algo que si no veis el vídeo no vais a poder hacer Así que por eso mismo os agradecería un montón si le pegáis un pedazo de like al vídeo Y os suscribís al canal con la campanita activada que se agradece un montón vuestro like y vuestra suscripción Así que bueno dicho esto pues nada suscribiros al canal dejar vuestro like y vamos a ir ya con el nuevo vídeo de los recuerdos de la Euro Me estoy haciendo un player pick para empezar el vídeo ¿Vale? Ya me he abierto uno y como habéis visto me ha tocado Foden que no está mal Pero bueno vamos a abrir otro más a ver si hubiera suerte y nos tocar alguna carta del nuevo evento de Make Your Mark Bueno la verdad que del nuevo evento poco tenemos así que bueno vamos ya con el nuevo grupo de objetivos Que obviamente se encuentra en la sección de objetivos así que bueno tenemos que ir por aquí a la sección de objetivos Y ahora nos tenemos que ir a la sección de hitos si no me equivoco No sección de temporada ¿Vale? Aquí sí que lo tenemos recuerdos de la Euro ¿Vale? Este sería el nuevo grupo Recuerdos de la Euro son 5 objetivos que tenemos 26 días para hacer Rememora la historia y recrea algunos partidos y goles icónicos del torneo más importante de Europa para ganar experiencia Todas las recompensas son intransferibles así que bueno no tenemos recompensa de grupo parece No sé si lo estoy mirando mal o que pero yo creo que no hay recompensa de grupo Y bueno serían 5 objetivos ¿Vale? Por cada uno de ellos nos dan 400 de experiencia ¿Vale? Así que 4 por 5 son 2000 puntos de experiencia lo que nos van a dar ¿Vale? Bueno primer objetivo un héroe saltó al campo en el campeonato europeo de 1984 e hizo historia A ver un momento que tengo por aquí Ahí hizo historia Marcó 9 goles en solo 5 partidos y llevó a su equipo a la gloria Marcó, bueno marca 9 goles con un futbolista de ese país en cualquier modo de juego Bueno pues al país al que se refieren es a Francia ¿Vale? Se refieren a Francia De hecho lo podéis ver con el nombre simplemente Legoy Está en francés, el rey creo que significa Y Legoy se pronuncia y no sé si se refiere, no sé bien aquí en Alcantona Sinceramente no lo sé, si lo sabéis ponedme en los comentarios Pero bueno hay que marcar 9 goles con futbolistas franceses ¿Vale? Para el primer objetivo Para el segundo, triunfo griego Grecia logró una de las victorias más impresionantes y asombrosas de un campeonato europeo en 2004 Gana un partido en cualquier modo de juego con al menos 4 futbolistas de Grecia o Portugal en tu once inicial Bueno pues esta la verdad que muy sorprendente no es Simplemente te dice lo que es ¿Vale? Así que bueno, simplemente eso Lo tenemos Inigualable Una de las mayores figuras de nuestro tiempo ostenta dos récords del campeonato europeo Más goles y más partidos jugados Marcan menos dos goles por partido en cinco partidos distintos Con cualquier versión de este futbolista en cualquier modo de juego ¿Quién es el máximo goleador de todas las competiciones que juega? El tío que más goles ha marcado en el fútbol, en selecciones, en ligas, en Eurocopa, en todo, en Champions ¿Quién es? Don Cristiano Ronaldo Así que bueno, pues esto sería marcar al menos dos goles por partido en cinco partidos distintos con cualquier carta del mejor jugador de la historia del fútbol Cristiano Ronaldo ¿Vale? Así que sí, es el del que hablan Después tenemos 3 en 15 minutos Recrea la espectacular remontada de Turquía en 2008 Cuando pasó de ir perdiendo 0-2 a ganar 3-2 en los últimos 15 minutos Bueno, ganan un partido marcando al menos tres goles con futbolistas turcos Bueno, pues aquí tampoco este no es secreto ¿Vale? Y luego tenemos vitrina de trofeos Solo dos países han ganado el campeonato europeo tres veces Gana cuatro partidos con al menos cinco futbolistas de cada uno de estos países En tu once inicial en cualquier modo de juego Bueno, uno de los países que ha ganado tres veces la Eurocopa es España ¿Vale? En 2008-2012 Y la otra en el 60 y algo ¿Vale? No sé bien, la verdad que yo no estaba ni pensado Así que bueno, pues una en el 60 y algo En 2008-2012 Y el otro equipo que ha ganado tres Eurocopas es Alemania ¿Vale? Así que habría que ganar un partido con cinco futbolistas alemanes Y cinco futbolistas españoles En tu once inicial Así que la verdad que es muy fácil hacer este grupo de objetivos Sobre todo si sabéis cómo se hace Así que bueno, pues por eso os he hecho el vídeo También si queréis más experiencia con las equipaciones Visitante de icono de flashback y local de icono de flashback Que pues las podréis comprar en la tienda Podéis conseguir también otros 2000 puntos de experiencia ¿Vale? Luego también tenemos unos grupos de objetivos por aquí que os voy a comentar ¿Vale? Tenemos el primero de todos Los partidos diarios ¿Vale? Como siempre, jugar partidos diarios Te dan cuatro sobres al día Durante siete días son 24, 28 sobres, perdón Un doble más 82, doble más 80, doble más 81 y cinco más 80 Luego tenemos completista de partidos diarios Cada día que completes los partidos diarios te dan un sobre extra El primer día un doble más 83 y un sobre de ficha de draft Segundo día doble más 83 Tercer día sobre futbolistas electrónicos Cuarto día sobre de 25.000 monedas Quinto día sobre triple más 84 ¿Vale? Y como recompensa del grupo un 4 más 84 Y por último tenemos el nuevo grupo de objetivos de este Grob ¿Vale? Jugador que nos regalan por aquí del evento de Make Your Mark Jugador alemán del Brighton Que bueno, pues la verdad que tiene estadísticas muy tochas Y que bueno, puede subir de media Y aparte pues lo podemos conseguir gratuito por aquí Así que bueno, ¿Cómo se hace? Marcando y asistiendo con jugadores de la Premier en tres partidos distintos Dando tres asistencias con centros Jugando seis partidos Y ganando cinco partidos con al menos tres alemanes en el once inicial Muy fácil Y con todo esto tenemos más de 40 sobres Más de 4.000 puntos de experiencia Y la explicación del nuevo grupo de recuerdos de la Euro Así que gente, ponedme en los comentarios si tenéis cualquier duda Dejad vuestro sub, les suscribíos Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós